Bienvenidos a nuestra presentación, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, al final podremos tener también una serie de preguntas que pueden hacer de cualquier cuestión que haya quedado sin aclarar. La primera diapositiva que le quería poner, la primera presentación, es un poco una presentación a modo de diferenciación de nuestro destino con otros que tienen un nombre similar. Vemos en este mapa que hemos puesto, que no es real, sino es simulado, arriba a mano izquierda vemos la isla de Gran Canaria, con su capital que es Las Palmas de Gran Canaria, y abajo vemos la isla de Mallorca con su capital que es Palma de Mallorca, bueno ahora solo Palma, y a la derecha nuestra isla que es La Palma, para que un poco diferencien, La Palma su capital es Santa Cruz de La Palma, para que puedan diferenciar esos nombres que a veces se confunden entre los tres destinos. El código de aeropuerto de nuestra isla es SPC. ¿Dónde estamos? Bueno, saben perfectamente dónde quedan las islas Canarias, pero queríamos también enseñar exactamente dentro de las islas Canarias dónde se ubica la isla de La Palma. Es una de las que están más hacia América, es decir, está más hacia el interior del océano Atlántico. Y bueno, es una isla pequeña, como bien pueden ver, solo tiene 700 kilómetros cuadrados, y poco habitada, tenemos unos 80.000 habitantes. Es una isla que pasa, tiene mucha altura, pasa de 0 a casi 2.500 metros, en poco más de 20 kilómetros. Es una isla muy montañosa, y eso hace que tengamos mucha diversidad de paisajes y de vegetación. Bueno, ¿por qué venir a La Palma? Yo creo que La Palma tiene, igual que el resto de las islas Canarias, tiene un clima maravilloso durante todo el año, que hace que sea una fortaleza importante para atraer al turismo. Pero además, La Palma, si podemos diferenciar un poco del resto de las islas, yo creo que es una isla donde no hay un turismo masivo, donde el turista no se siente turista, sino visitante, es una de las menos conocidas de Canarias, y creemos que es un poco la joya de Canarias, junto también con otras islas como La Gomera y El Hierro, ¿no? Son esas islas pequeñas, menos conocidas, y que están aún por descubrir para la mayor parte del público nacional, con lo cual, para todo aquel que conozca ya las grandes islas Canarias, pues bueno, esto es una alternativa diferente, ¿no? Tenemos también la seguridad del resto de Canarias, pero tenemos esa autenticidad todavía de un destino poco masivo, esa tranquilidad, y a la vez, a pesar de que es muy tranquila, también tiene una energía muy potente, ¿no? Una de las principales características que la diferencia entre otras islas Canarias también es la diversidad paisajística que tenemos. Podemos variar de un norte, tenemos unos bosques húmedos muy frondosos, ¿no? Y en el sur, a 60 kilómetros, tenemos zonas volcánicas con un vulcanismo muy reciente. Digamos que tenemos una mezcla de paisajes bastante sorprendentes en un pequeño territorio, porque eso hace que podamos disfrutar de una diversidad muy amplia en poco espacio de tiempo y hace que podamos tener muchas percepciones diferentes, muchas experiencias diferentes en muy poco tiempo. Bueno, ¿cómo va a llegar a La Palma? La Palma, tenemos conexiones aéreas con península a través de Madrid diaria, con Iberia Express y con Barcelona dos veces en semana con Vueling. Con el resto de las islas Canarias estamos muy bien conectados, sobre todo con Tenerife, tanto por vía aérea como por ferry. Es decir que es bastante fácil llegar a la isla desde la península, bien directamente o bien a través de otras islas, especialmente de Tenerife Norte, del aeropuerto de Tenerife Norte. Bueno, la principal fortaleza, el principal recurso de nuestra isla yo creo que es nuestra naturaleza, nuestra naturaleza muy diversa. La isla es, toda ella, reserva de la biosfera, y la mayor parte del territorio está protegido con algún tipo de protección medioambiental. Tenemos desde parques nacionales, que como saben, en Canarias tenemos cuatro parques nacionales, hasta zonas de interés científico, zonas de protección de distintos tipos. Uy, perdón. Como pueden ver, tenemos esa diversidad paisajística, estas son las zonas del sur, las zonas de volcanes, el último volcán que entró en erupción en Canarias, fuera del mar, fue aquí en la isla de La Palma, en el año 71, y ese volcán todavía sigue con actividad, se puede sentir la energía del volcán, y se pueden ver esas lavas muy recientes que contrastan con ese azul del cielo y el azul del mar. Es una zona muy bonita. También tenemos zonas de salinas, en ese sur de la isla, zonas de salinas puras del Atlántico, donde se puede disfrutar del mar y del volcán. Esta es una foto del Parque Nacional, que es un ejemplo de hábitat de pinos en un cráter volcánico, y bueno, yo creo que es uno de los grandes recursos que tenemos, que es el senderismo en la isla, o bueno, una de las grandes rutas principales, la visita al Parque Nacional. Pero también tenemos un norte muy verde, muy frondoso, que un poco nos hace recordar el norte de España, ¿no? Con zonas, con una vegetación muy especial, que es la urisilva canaria, donde quedan pocos reductos ya las islas canarias, que son, sobre todo, en La Gomera y en La Palma. Pero bueno, La Palma, no siendo una isla de sol y playa, como pueden ser otras islas canarias, también tiene un encanto especial en lo que son sus playas, que son playas pequeñas, de arena negra, y poco masificadas, muy poco masificadas. Este ejemplo, por ejemplo, esta playa, que es la playa de Nogales, que está bajo un acantilado lleno de vegetación, donde puedes contrastar el azul del mar, del Atlántico, del océano, con ese verde y esa frondosidad tan exótica, ¿no? Pero también tenemos playas un poquito más familiares y más convencionales, como esta playa de Puerto Nados, que es accesible, con sus dotaciones, con su bandera azul europea, tenemos un poco de todo también. Y también tenemos algo muy clásico, o muy específico de las islas canarias, que son las piscinas naturales, las piscinas volcánicas naturales, donde podemos disfrutar del mar todo el año, porque muchas de ellas están protegidas del océano Atlántico, y podemos utilizarlas también en épocas donde el mar, pues hay, tiene más oleaje. Por ejemplo, este es el Charco Azul, que es perfecto para el baño todo el año. Estas son playas del norte, playas muy salvajes, y muy originales. En La Palma también tenemos la posibilidad de hacer muchísimas actividades en la naturaleza, y además durante todo el año, porque durante el invierno tenemos un clima muy cálido, y durante el verano también un clima muy templado, es decir, que la temperatura es muy constante durante el año, y nos permite disfrutar de todo el entorno. Desde el mar, desde debajo del mar, tenemos unos fondos volcánicos con una fauna especial en la isla, donde tenemos varios puntos de buceo interesantes, y muchos clubes de buceos y empresas de buceo que pueden hacer esta propuesta de poder hacer inmersiones en las aguas del Atlántico. Sobre todo tenemos el senderismo también en La Palma. Es la, yo creo que es el producto número uno de la isla, y el 80% de nuestros visitantes vienen a hacer senderismo. Tenemos esta red de casi mil kilómetros de senderos, de todas las niveles de dificultad, desde senderos para familia hasta senderos para personas más sedentarias, o también senderos para, realmente para senderistas profesionales, que quieren realmente unos senderos muy técnicos. La diversidad de paisajes que tenemos en la isla, y esos grandes paisajes, sobre todo, esas grandes, donde siempre ves el mar desde cualquier punto de la isla, hace que nuestros senderos realmente sean muy bonitos, y que siempre tengas un poco la referencia del cielo, del mar, del horizonte, en casi cualquier punto de la isla. Y que incluso puedas a unos senderos como la ruta de los volcanes, que es un sendero que recorre, digamos, todo el centro de la isla por una cordillera que va de volcán en volcán, y desde ahí se ven los dos lados de la isla, e incluso las islas Limitros, Ferros Díaz Claro. Como ven, la diferencia de paisajes es notable, parece que son dos mundos diferentes, parece que hablamos de continentes diferentes, pero es todo en una pequeña isla del Atlántico. Tenemos también, es muy húmeda la isla, es muy húmeda, y lo vemos en nuestro parque nacional, como tenemos un pequeño riachoro, que es el único que hay en todas las islas Canarias, y como no solo tenemos el mar, el cielo, la vegetación, sino también zonas con mucha agua. Bueno, aquí podemos ver las multitudes de actividades que se pueden hacer desde mountain bike, hasta espeleología, hasta rutas en quad, son bugis. También, como no, también se pueden visitar nuestras plataneras, que es nuestro cultivo por excelencia, en las islas Canarias, y sobre todo en La Palma, que producimos un tercio de los plátanos que se cultivan en Canarias. Es nuestra principal industria, digamos, la producción agraria. También tenemos otras actividades como el parapente y la observación de cetáceos. Estamos en zonas de paso de muchas ballenas y, bueno, es muy interesante poder conocer La Palma desde el mar y poder hacer visitas y ver desde delfines hasta ballenas. y es un producto muy bueno para las familias, ¿no? Que puedan disfrutar de un día de excursión marítima porque, bueno, yo creo que es una experiencia única. No hace falta irse a Sudamérica a ver cetáceos, ballenas, lo podemos ver en Canarias y además en una zona muy espectacular con unos acantilados importantes y en una zona muy poco masificada además hay dos parcos prácticamente, dos empresas que hacen este tipo de actividades con lo cual es una cosa muy pequeñita y muy, digamos, muy artesanal. Entonces, yo creo que también es interesante porque no está masificado como en otros sitios que puedes encontrar esto como una industria, ¿no? Aquí es una cosa pequeña, bien hecha y muy sostenible y muy respetuosa con el medio ambiente y con y con y muy entrañable también. Bueno, veíamos antes los fondos marinos de la isla. Bueno, con C de cielo, queríamos hablar un poco del cielo porque en nuestra isla tenemos el mayor centro de observación astronómica del hemisferio norte, tenemos una serie de observatorios científicos, uno de los centros científicos más importantes del mundo para la observación de estrellas del Instituto Astrofísica de Canarias, tenemos varios observatorios de muchísimos nacionales diferentes, tenemos desde italianos, nórdicos, ingleses y bueno, eso quiere decir que desde hace muchos años la palma se ha posicionado en la parte científica por la excepcionalidad de sus cielos, unos cielos muy limpios y muy claros, eso lo estamos aprovechando como recurso turístico porque entendemos que nuestros visitantes que proceden de ciudades europeas no tienen esa posibilidad de disfrutar de un cielo estrellado y bueno, entonces creemos que es una experiencia única poder disfrutar de un cielo como el de la isla de la palma que es una actividad complementaria a todas esas actividades que se pueden hacer durante el día o a completarlas por la noche con una buena actividad de observación de cielo con telescopios en esta serie tenemos una serie de miradores astronómicos por toda la isla donde se pueden hacer actividades este es un ejemplo este es uno de los telescopios es el gran telescopio de Canarias pero bueno, la palma no solo es turismo activo naturaleza cielos también tenemos un legado cultural y artístico importante de las islas de Realengo últimamente cuando empezó la conquista y bueno, yo creo que la palma también es eso es poder visitar todo nuestro legado cultural todo ese arte flamenco que tenemos en nuestras iglesias los museos creo que eso también complementa muy bien nuestro viaje también nuestra artesanía una artesanía que procede de los pueblos prehispánicos de la isla nuestra seda de la palma sigue siendo uno de los pocos sitios donde se produce y se trabaja la seda tenemos un pequeño museo muy interesante donde se va a conocer la historia de la seda en la palma y bueno nuestras fiestas es verdad que el pueblo palmero le gusta festejar la vida y tenemos fiestas muy divertidas como por ejemplo esta foto que es en carnaval en lunes de carnaval la fiesta de los mundiales es una sátira al retorno de los inmigrantes palmeros que iban a América y bueno es una fiesta muy una fiesta de día de carnaval con música cubana donde la capital se convierte en una pequeña habana y todo el mundo viste de blanco y es una fiesta muy original muy divertida que cada año atrae a más personas pero yo creo que también las fiestas dicen mucho de los lugares y también desde el punto de vista turístico es importante y es un recurso que podemos utilizar para aconsejar a nuestros visitantes pues las épocas de visita a la isla en las islas canarias la gastronomía cada vez coge mayor mayor importancia en la isla tenemos una gastronomía sencilla con unos grandes unos grandes ingredientes con productos de primera calidad desde la gastronomía que se basa en la almendra de la repostería almendra huevos hasta otro tipo de productos como puede ser del queso de leche de cabra de cabra de raza palmera y o los vinos ahora estamos trabajando en un proyecto de saborea hemos entrado en la marca saborea España para seguir trabajando también esta línea gastronómica y poder cada vez mejorar más lo que es nuestra restauración y que parezcan nuestros visitantes puedan disfrutar realmente de nuestros productos en cualquier lugar se dé un poco de valor a esos productos también las frutas tenemos frutas subtropicales como pueden ser plátanos aguacates mangos piñas creo que también es parte importante de la gastronomía poder tener todos estos productos frescos y conocerlos de primera mano la viticultura también somos tierra volcánica tenemos un vino con mucha personalidad cada año mejores creo que en toda España y también en Canarias hemos mejorado en los últimos años muchísimo y bueno también es muy positivo poder probar nuestros pinos que son muy característicos bueno nosotros decimos hablamos del efecto de la palma que venía la palma es relajarse cambiar cambiar un poco el chip subir un poco de estrés poder estar a dos horas y media de la península en otro ambiente completamente diferente renovarse cargar las pilas para volver realmente nuevo con energía además es un lugar muy relajado hasta el ritmo de vida aquí es diferente y creo que eso se transmite a nuestros visitantes si yo creo que el hecho de venir a la palma también te lleva te transporta un poco a esa vida un poco de antes más relajada que huye del estrés de la ciudad y que luego te pide volver otra vez para un poco desconectar creemos que ese es el efecto el efecto de la palma tenemos multitud de eventos que pueden servir de excusa para visitar la isla desde la transvulcania que es un ultramaratón el festival de senderismo el astrofeo el fotonature vamos a tener una serie de eventos que pueden servir como acicate para no solo visitar la isla sino participar en alguno de ellos también tenemos todas esas rutas donde pueden disfrutar bien caminando bien en bicicleta bien corriendo y visitar toda la isla de esa manera bueno tenemos muchísimas cosas que visitar y les invitamos a ello a que puedan venir a la palma puedan descubrirla por sí mismos y luego comunicarla y convertirse en embajadores también de nuestro pequeño destino esto es la palma esto también es la palma y esto también les esperamos tenemos nuestra página web que es visit la palma y nuestro correo de información si necesitan cualquier aclaración posterior es información arroba visitlapalma.es y y y Gracias por ver el video.